¿Puedo repetir todo el curso? No entendí nada, repitámoslo por favor No digamos último día No, 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 tienen que seguir Bueno, algunos pasaron No, mentira, se han pasado No, claro, miren The best things that you can do in this life Y una de las mejores cosas que usted puede hacer es Study, learning, prepare En aquellas áreas obviamente que nos llaman la atención, ¿verdad? Porque si usted estudia No le llama la atención Va a tener serios problemas No se meta a cosas que no le llaman la atención Se lo digo por experiencia Porque se metió porque el compañero le dijo Ah, no, es que piste que No, pero el compañero trae esas habilidades Usted tal vez no le dio que no las traiga Pero a lo mejor Pero en aquello que nos gusta, chicos You're going to practice Keeping improving Right, improving Never don't give up Never don't give up Nunca se ve por vencido Así que una de mis invitaciones es Que continúe Continúe, ¿verdad? Inscríbase in the next level ¿Ok? No deje de estudiar Aunque se diga Ay, no, por Dios Porque a mí me dice I feel so difficult I feel so tired Oh my God This is a nightmare And I don't can I can't, teacher And I do this one anymore Y no quiero volver a hacer eso nunca No, hombre No, no, tampoco No, no, no No usemos la Aquí, no sé No usemos la dramatización, ¿verdad? No Es algo Yo sé I need I know That maybe It's something like Teacher Pero es que física estaba difícil Teacher, usted ¿Por qué? ¿Verdad? Ya, ya puede Todo eso Pero si usted dice Que es pan comido No A lo mejor usted tenga Muchas dificultades Y a lo mejor usted diga No, teacher I don't understand Ni siquiera No le entiendo Ni lo que usted está diciendo O sea Take it easy Because it's I mean Sometimes happen O sea, a veces pasa Sometimes happen That maybe You don't understand Any topic Or any context Or the teacher That is saying something So the teacher Maybe say something That is very okay Advice In my knowledge And I understand Ok, no entiendo Nada de lo que La teacher Está diciendo Pero no termina ahí Porque no se basa O sea, si yo no entiendo Algo Yo les doy el tips Yo lo vuelvo a ver Porque si es algo Que me gusta Pero no lo entiendo Ok No pasa nada Lo vuelvo a repetir Lo vuelvo a ver El video ¿Verdad? Y vuelvo a tratar De entender Esas ideas Y a leer Si usted Si usted Se enfoca En que si puede Usted puede Pero usted dice Ay, no, no voy a poder No, ya bloqueó el cerebro Ya no intente Porque ya lo bloqueó O sea, el ser humano Es así Le dice que no puede Y se bloquea Y dice No, no puedo Pero si se le dice Al cerebro No, no Es que si puedes Ah, no Se la cree Y es que manejamos Nuestro cerebro O sea, mentalmente Creo que tenemos Ese poder Que si usted le dice Al cerebro No hombre, yo puedo Usted puede O sea, somos así No sé por qué Y lo tengo comprobado Porque aquello Que nos da miedo Aprender Aquello que decimos No puedo Y le ponemos Todos los impedimentos No hombre Eso sale fatal Lo digo por mí Porque han habido Cosas que yo digo No, me da miedo No lo voy a experimentar No lo voy a hacer Y no, verdad Y estoy con eso Y no, y no, y no Pero Y hay cosas que de verdad Pues no somos para eso ¿Verdad? No, 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 no Hay cosas que de verdad Y a mí me gusta Estar en constante aprendizaje Y hay ocasiones En las que he decidido Estudiar algo diferente Pero ya me he dado cuenta Que algunas áreas No las traigo desarrolladas Y es donde digo No, que estoy haciendo aquí ¿Verdad? No entiendo Pero ni la Ni la P O sea, no, no, no Mejor me retiro Pero son cosas Por ejemplo, matemáticas Yo detesto las matemáticas Y creo que nunca Lo voy a llegar a entender Y por más que me meta A mil cursos de matemáticas No, no le voy a entender Porque no me gusta Entonces, no Ahí no No, no platiquemos En matemáticas Porque no voy a entender ¿Se bloqueó la mente? No, sí Yo me la bloqueo Porque eso sí no me gusta No, ahí sí Yo me la bloqueo Así como a propósito Porque no me gusta Entonces, yo les invito Chicos a que ustedes Se vuelvan a inscribir Never don't give up O sea, no No quiero ser la teacher Que los bustre Que, ay, no le entendí a la teacher Entonces, como a ella Pues, así que no me explicó bien Ya no me voy a inscribir No, no, no Todos los teachers Tenemos diferentes formas De explicar ¿Verdad? Diferentes técnicas Y tal vez a lo mejor Usted va a decir Ah, es que la teacher anterior Fíjese que me explicaba Con dibujitos Sí, pero esa fue La teacher anterior Ya nosotros Empleamos otra técnica Y puede ser que yo Lo ponga aquí Como que es loro Ah, sí Es que sí Porque la teacher Se lo explicaba con dibujitos Pero usted no pone a hablar Hasta por los oídos Entonces, es diferente Ningún profesor Ninguna teacher Ningún facilitador Va a tener la misma forma De enseñanza Y puede ser Que yo tenía Bueno, tuve muchos Muchos teachers En la universidad Y la verdad Que les agradezco Incluso le agradezco A uno que me sacó De la clase Porque estaba yo De hablantina Entonces, y me sacó Y esa de la U Pero bueno Me enseñó mucho Y era un señor Tan aburrido Entonces, como la clase Estaba aburrida Y yo no puedo Yo soy de esas personas Que no puedo estar quieta Me sacó Porque estaba hablando Bueno, me fui a pasear Durante ese Echarme un tour En toda la universidad Porque ya saben La U Imagínense Pero sí Pasa eso Y probablemente Lo digo Porque no quiero Que usted se vaya a frustrar Por mí Así que usted continúe Échale ganas Y la verdad Y la verdad Que gracias Gracias Porque han puesto Ese esfuerzo Yo sé que algunos Trabajan Algunos Maybe you feel Tighter Maybe you feel Stressful Maybe you feel Oh my god That teacher Habló demasiado Ya me tienes aquí Maybe Maybe Podría ser Pero su conocimiento Nadie se lo va a quitar Esa es la oportunidad Que se tiene ¿Verdad? De que su conocimiento Nadie se lo quita Que la teacher Lo aburrió Lo aburrió Pero le explicó La clase Ok Y si usted lo entendió Bueno Que bien Bonito Nice Por usted Pero si usted no lo entendió Vuelva a ver el video Ok Que esta teacher Adelante la parte Adelante Llega hasta la explicación Y pásese Y usted Si usted se mantiene You're keeping And starting And improving O sea Créame Que va a lograr Y va a llegar muy lejos Que bonito se siente Y le digo Esa satisfacción De tener un título De tener otro De ir a estudiar esto Y que vamos Yo antes era como coleccionista Me había pasado eso Y estoy todavía en eso Pero hay momentos En los que no puedo Porque es Working Starting Y hay momentos En los que no vea Ni modo Ni que fuera robot Ya no soporto Entonces Ahorita hemos parado Un poquito por ahí Pero siempre seguimos En constante aprendizaje Y que esto Y que lo otro Pero que bonito se siente Cuando le mandan ya uno Su diploma Y usted dice Oh my god Ya tengo mi diploma Y que rico Porque ella se dice Ah no hombre Si esto es mío Y es cierto Eso es suyo Nadie se lo va a quitar Es un conocimiento Que se adquirió Y que mire Se lo va a llevar Para toda su vida Hasta que esté viejito Ancianito Entonces Ese conocimiento Nadie se lo quita Así que Please don't give up Try to To study ¿Verdad? Son las mis palabras De motivación En este pocho ¿Verdad? Y las sigo en español Para que Usted tenga eso en mente No se tenga Inscríbase Inscríbase Busque Si no le contestan En un lado Pues busque otro Lado Por donde Le puedan contestar Porque esté en la comunidad De su casa Porque me diga Que una clase Por muy barato que sea Lo menos Si usted le van a cobrar Por un curso de inglés Son 20 dólares mensuales Y ya Yo sé que hay muchos lugares Pero 20 dólares En esta realidad En nuestro país Creo que ya les sirve No compre papas Porque las papas Están caras Entonces De verdad Que esos 20 dólares Pueden servir Para comprar esas papas ¿Verdad? Entonces Si usted De verdad Inscríbase Esto es Esto nos da la vuelta Así de lefina No Es una oportunidad grande Es un challenge Para usted Entonces creo que Pagar Por aprender Cuando yo sé Que lo puedo hacer De una manera Pues gratis Yo me voy por lo gratis ¿Verdad? Yo me voy por lo gratis Y es el mismo conocimiento Y muchas gracias A veces hasta mejor Ok Bueno Guys We are going to start Watching this video In this video You are going to Pay attention Because it's just Like a review From the topic That we were Starting for yesterday Ok Here we go Just give me one second Creo que no le di Compartir audio Just give me one second Let's see Ok Yes Now Here we go Please try to say No Si durante todo el curso No las tomó Ahora es cuando Oye Es ese día Que usted sí lo suele tomar Ok Let's do it In order to sound natural Now I want you to practice Answering the following questions Use it in your responses Pay attention to the linked sound Make sure you record your response Follow the example Have you ever cut your hair? Yes I've cut it No No I haven't cut it Hi In this lesson We will work on pronunciation In order to sound natural By linking final t and t sounds In verbs With vowels that follow Listen and practice Final t and d sounds In verbs Are linked to the vowels That follow them Have you cooked lunch yet? Yes I've already cooked it Have you ever tried Cuban food? Yes I tried it once in Miami Now I want you to practice Answering the following questions Use it in your responses Pay attention to the linked sound Make sure you record your response Follow the example Have you ever cut your hair? Yes I've cut it No I haven't cut it Okay guys Lo que yo les mencionaba ayer Que era verdad Que sounds I mean for example D and D It's similar Right? For example When you say A regular verse That is with At the end It's E D So you say D D D It sounds Like T Okay Voy a pasar lista Chicos I'm gonna pass The attendance Please say Present Ya no voy a regresar A la A la A la asistencia Así que si ahorita No me dice Present Le queda así Aunque se conecte Ya bien tarde Una de las cosas Es Pipuncho Please Okay Amimael Present Thank you Aleida Present Permita Uy Amalia Amalia No Samalia Ahorita salió Que salió ella Amalia estaba conectada Ah estaba conectada Quizás Problemas de conexión Bueno Vamos a dejarla Aquí así Voy con Diego Francisco Present Elizabeth Enriqueta Present Teacher Thank you Erika Noemi Present Francisco Armando Present Teacher Present Gabriel Isaac Thank you Gabriel Isaac Present Henry Henry No está Henry 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 ¿Qué se hizo Henry? No se ha conectado Henry No vino Iris Vanessa Thank you Thank you Isaac Thank you Jessica Alexandra Jessica Jessica Alexandra Les dije No falten No falten Joao Mauricio Joao Mauricio Your teacher José Heriberto Present Teacher Thank you Juana Inés Present Thank you Katrin Griselda Katrin Griselda Vázquez Puxhawa Katrin Griselda Vázquez Puxhawa Katrin Yasmín Núñez Mendoza Present Thank you Laura Virginia Castillo Quintanilla Present Miss Thank you Linda Hazel Fermat Present Thank you María del Carmen Guzmán Alvarado Present Teacher Thank you Thank you Thank you honey Miriam Darlen Escobar Cerón Hermana Cerón Darlen Miriam Darlen Sí Estaba conectada También A ver qué pasó Bueno La voy a dejar así mientras Ok Miriam Darlen Griselda Mejía Present Teacher Thank you Y Miriam Miriam Marisela No No menciono Miriam Marisela Tampoco está Sí Estoy Present Hija bella Y su hermana Donde la ha dejado Perdida Está conectada Pero quizás Vaya 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 No me ande perdiendo A su hermana Hija bella Orquídea Esmeralda Escobar Portillo Sí Present Teacher Ok Patricia Al Carmen Alfaro Present Teacher Thank you Patty Roger Anibar Campus Roger No Me aflige Porque ya no se conectó Rosa Esperanza Pleites Martínez Present Teacher Thank you Y Roxana Yasmin Sadiolemus Present Y Tomás Present Vaya Inasistencias Menciono Royal Alvin Catherine Tushawa Jessica Alexandra Y Henry Y Henry Y tengo a Diego Diego Tampoco ¿Verdad? Vaya Muy bien Bueno Es nuestro Último Día Y yo Dije Que Aquí estoy Teacher Ay Diego ¿Y por qué No me responde Hijo? Si le respondí Creí que Como pasó De un solo Creí que Me había Escuchado Pero si le respondí Vaya Pues Vaya Pues Diego Está bueno Pues Aquí ya le puse Su asistencia Yo decía ¿Cómo es que Diego Un niño tan Responsable Me falta El último Día Dije No Es que Si le contesté Pero Como No estoy Seguro Si los Audífonos Funcionan Aunque Con tu Micrófono Entonces Ok No se Preocupe No se Preocupe Muy bien Bueno Let's Continue Guys Y estábamos Haciendo Review About The The Words That It's In D Right E.D. For Example Try Okay Que Era lo Que Estábamos Diciéndole Ayer ¿Verdad? Que Como Amalia Ya se Conectó Pero Creo Que Tiene Interferencia Voy a Dejar De Compartir Porque Necesito Poner Una Asistencia De Amalia Porque No había Visto Amalia Si Me está Fallando El Inter Si Mi Niña Vaya Amalia Vaya Amalia No se Precupe Porque Ya le Puse Asistencia Okay Okay Thank you Teacher Okay You're Welcome Bueno Ahora Si Vamos Con Todo Let's Going To Continue We are Going To Study Adjectives Adjectives What is an adjective What is an adjective Hello I'm here Estoy aquí Nadie me quiere hablar Aquí estoy I'm here ¿Qué les pasó? Comieron la lengua Hi Hi Hello Okay Vamos a ver What is an adjective What is an adjective Description De Esa description Muy bien Esa description Esa description About something O sea Algo que nosotros queremos Ajá Muy bien A word Or phrase Attribute A word A phrase That we have Ajá Excellent ¿Y para qué los utilizamos? To say something About anything About something O sea Para decir algo Sobre Sobre algún objeto Alguna persona Algún place ¿Verdad? Esos son los adjetivos Pero Por ejemplo ¿Qué es un verbo? A ver Action An action An action Muy bien Entonces Acá nos dice Word Power Activities Find the two phrases In the list To go With each verb Add another phrase For each verb Then write a pass In the possible form Of the verb Okay For example An appointment An appointment ¿Qué es lo que dice Que vamos a utilizar? Add another phrase For each verb O sea Que usted va a agregar Una ¿Qué dice? La frase For each verb ¿Sí? Entendemos Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué usted Drive Drive Algo fácil Drive ¿Qué usted maneja? Drive Drive Ajá A escorjar A escorjar Alguien tiene abierto el micrófono Si me ayudan ahí silenciando Gracias Vaya Si tiene mucha interferencia Donde están No lo activemos Porque Pongámoslo en chat La respuesta Porque fíjense Que se escucha Un solo relajo Como que estamos Allá en el central Entonces No entendemos Vea Por la interferencia No lo logramos Entender las ideas Por ejemplo Le ponía yo Al cuerpo Drive Que es como El más común Usted dice Ah I drive A sport car ¿Sí? I drive A sport car ¿Ok? Pero dice Que Ride The best Parcipal Far of the bear ¿Cómo podría ser El best Parcipal Of drive ¿Sí? Busca el Participio De drive ¿El participio Of drive? Driving ¿Driven? O driving 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 Ajá Drive Es el pasar Ok Driving Entonces Driving A car A sport car Ok Driving A truck Manejar Conducir Ok Entonces Ahora Busque El participio De climb 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 ¿Y qué es lo que pueden ¿Qué significa Climb? Escalar Escalar Muy bien ¿Y qué podemos Escalar? A mountain A mountain Ajá A mountain Excellent Entonces Entonces lo decimos En parcipo Right Parcipo Entonces A ver Drink A ver Parcipo Of drink Parcipo Of drink Drunk 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 Ajá Ahora Conéctelo Con la frase Drunk A Ice Coffee Coffee Herbatin Ok Ok Muy bien Ice coffee Very good Coffee Muy bien Permítame Vamos a ver Luz Luz No la luz Que usted tiene ahí Luz Luz Ajá Luz 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 No luz Luz No luz 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 El qué Your case 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 Ajá Very good Your case Muy bien Miss No la miss Miss ¿De qué? Miss 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 Ajá Miss 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 ¿Qué fue lo que? What does mean miss? Perderse I miss A class An appointment An appointment Yes, Gabriel Tengo una duda Al hacer la frase No llevaría el Have Como I Sí, sí Pero ahorita Solo lo estamos Diciendo como Con el verbo En participio Y ya lo vamos A estructurar Como con el Have Ahorita Solo Ajá Solo el participio Ajá Ride Necesito que Identifiquen Los participios De los verbos Ajá Ride Ride I ride ¿Cuál será el Parcipol de Ride? Ride Ajá Busque, busque Busque Ride 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 Ajá Ajá Ride Pero ¿Qué es lo que Usted puede? Ride ¿A qué? ¿A qué? A bicycle A bicycle Ajá Ride A camel A camel A camel Yes A camel Muy bien Ahora como ya sabe El participio Hoy sí Páselo a Present Perfect Tense Ahí está la esencia Ya no le voy a ayudar Porque ya les ayudé A identificar El participio Ahora pásenlo ¿Cómo va a decir? A ver ¿Qué me dice la primera? The first one First one Ajá Uy El silencio What happened Present Perfect Lo que hemos estado viendo I have Trim I have Climbed A mountain Excellent Muy bien Number two I have Already Drunk A nice Coffee I have Already Ajá I have Already Drunk A nice A nice Coffee Excellent Number Three Ya no le voy a ayudar La teacher Ya le puse un ejemplo Base Number three I will drive My car tomorrow No Estamos con el participio I have I have Ajá I have one I have A truck A truck A truck Excellent Ok Lost Lost He He Has Lost Your Case Your Kick He 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 Has Loved Your Kiss Their His Kiss Porque si estamos hablando de él Tienen que ser His Her Her Si es ella Her Si es el Kiss Pero ahí dice Your Your Kiss Ajá Entonces I Have He He perdido Tus Llave Ay Dios Mío Lo dejó afuera He perdido Tus Llave Como dijo He perdido Tus Llave I Have Lost My Kiss No My No Porque no he perdido Mis llaves Ahí dice Your Kiss Yo se las he perdido A alguien I Have Lost Your Kiss Ajá Le ha Pasado Eso Sí Escúchame Las he Perdido La De Car Sí Las he Perdido Lo peor Es que no me acuerdo Ay no Eso es Terrible Ajá Le ha Perdido Las Pertenencias A alguien Y Usted Se iba Como I Te perdí El celular Nada que usted Lo tiene Escondido Ajá Oh I Have Lost Miren Una vez Perdí Perdí Una Bible Ay no Fue La Historia Más Horrible Y yo no Había ni Cómo Decirle Que le habían Perdido La Biblia I Have Lost Your Bible Y aquí La perdí No La Encontré Bueno Era algo Sagrado Para esa Persona Porque Creo Que se La habían Obserciado Y yo Se la Perdí La Teacher La Perdí Ok Entonces Continuamos 3 Porque Ahí Ajá Your Cellphone A ver Si yo le digo A alguien Que le Perdí Su Celular Yo he perdido Su Celular Yo He perdido Tu Celular I Have Love For Your Self Yourself A ti Cómo Sería Su Oración Pati Yo le digo Pati Pero es Patricia ¿Qué se me hizo Patricia? Patricia Aquí estoy Perdón Porque estaba un poquito Ahí mal De salud Ay Pati Vaya Está bien Pues no Pati No vamos a Partir Solo escúcheme Oye Pati Tan bella Vaya Entonces ¿Cómo Sería Diego? Tampoco No me sirve Nada Ah Diego Se me fue Diego Patricia Sería I Love I Love Your Self I Have I Have Love I Have Love Your Self Excellent Pero yo así Le dije Ok No Si yo sé Mi niña Que así Me dijo Pero Algunos Los pongo A participar Porque Nunca los he Escuchado Durante El curso Y algunos Me hablan Una vez Y ya Los que más Me participan Yo sé Quienes son Y yo sé Que usted Rosita Me ha participado Mucho Durante Todo el curso Vamos a ver El último No Nos falta Miss 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 A ver Ya me quedaron Calladas I have Miss An Appointment With My Doctor Se la van A dar Hasta dentro De un Año Si la Perdió Lo siento Porque se la van A dar Hasta dentro De un Año Tanto Que había Esperado Usted Los seis Meses Para que Pasaran Y ver Al Doctor Bueno Se durmió Lo siento Vamos a Esperar Otro Año Más Dios Mío No Complicamos Verdad Muy Bien Bueno Ok And Right 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 Es el último Okay Okay Bye I have A drive I have Ride I have Ride Your bicycle A bicycle For example He montado Una bicicleta Ya He montado Bicicleta In my case I have Never Ride A bicycle Nunca Niño Nunca He podido Eso es un Challenge Para mí Y el día Que lo haga Me voy a Quebrar Así que No Así Dejemos Lo mejor Muy bien Bueno Ya Eso sí No Vane Usted Vane Vea She Riding The Bicycle Ella Nunca Ha Montado Una Bicicleta Yes Eso It is Yes It is Well Done Bueno Let's Continue Dios Mio Miren Esa Pobre Have You ever Have You ever Read A Camel ¿Quién Se ha Subido A un Camello De Ustedes Yo Dice Nadie 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 Se ha Subido A un Camello Andante Me subido A un Caballo Más Have You ever Read A Ride A Horse A Horse A ver Have You ever Read A Horse Tampoco A un Caballo No creo Cuando va A la Playa Oh Yes Yes Vamos No me Puedo Venir De La Playa Si No me Subo A Ese Caballo Muy bien Es por Demás Ok Yes I have Yes I have Ok Vaya Le vamos Le vamos Cambiar Usted Acá Le va A Preguntar A su Compañerito Quiero Quiero ver Si nos Queda Tiempo Si Estamos Está Temprano Está Temprano Usted Le va A preguntar A su Compañero Lo que Usted Quiera Have You ever Tried Exótica Food Alguna Vez Ha Comido Comida Exótica Yes I have Yes I have I Ate Garrobo Ok Ok Se Le va A Preguntar A Alguien De Sus Compañeros O sea Usted Le va A Cambiar Vean No Solo Vamos A Decir Montar No Cámbiale Usted Lo que Usted Le quiera Poner Voy a Empezar Con Isaac Y Joao A ver Isaac Le pregunta Joao Y Joao Responde Joao Le pregunta A quien Usted Quiera Ahí Vamos Así Abrimos ¿Cuánto Hay You Estrateg Food Estrateg Food Dice Joao Yeah Yeah Yes I Have Yes I Have I Ate Y usted Dice Lo que Ha Comido Rabbit Snake No Snake Okay Garrobo Cusuko Cusuko Tacuacín Okay Perigüey Me falta Me falta Ay no 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 Perigüey Ok Joao Le pregunta Gabriel Okay Joao Okay Gabriel Perigüey Es rico Dice Have you ever Gabriel How do you say what Jumping Trumpet No jumping Jumping Ah Have you ever Have you ever Done jumping Jump jumping Done jumping Okay Don't jumping Jumping es un deporte Sport Yeah O a que se refiere Joao Porque yo tengo entendido Jumping es el deporte Jumping O camp Ah no Es que es que Okay Vaya para acá Vamos diferente Porque si usted le pregunta Gabriel Pero que es lo que quiere preguntar Porque jumping Es cuando estamos Por ejemplo El jumping es un deporte No es como deporte Sino It's like Ay como se lo explico Jumping is when you have a Como es que se llaman Esas cosas Donde sal Como salta cuerda Bungie jumping Eso Bungie jumping Pero Ajá Pero 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 eso Ajá Es que viene siendo como un deporte Entonces usted le dice O have you ever ¿Verdad? Have you ever Eh Sería Pero play Played Have you ever played jumping Si alguna vez Played Played Jumping Si sería Si sería Played Jumping Yes Played Gabriel Responda Have you ever played jumping Gabriel Alguna vez No I have never I have never Ajá Okay Pregúntele Gabriel A quien usted quiera Okay María del Carmen Have you Have you ever Eh Driven A car No I have never No 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 Ok Mary Pregúntele a quien usted quiera Eh A José Heriberto Okay José Heriberto Have you ever Drunk Wine Drunk Yes Drunk Wine Drunk Wine Drunk Drunk Wine Solo chaparras Okay Muy bien Excellent Thank you A José Heriberto A quien le va a preguntar Vamos a ver A Gabriel A Gabriel Mire que solicitado Está Gabriel Okay Gabriel Go ahead Hey Tell me Have you ever Climbed a mountain Climb Climbed A mountain Yes Okay Yes I have Oh no I have never Yes I have Yes Okay Thank you Okay Muy bien Entonces Pregúntele a quien usted quiera Gabriel A another one A another person Okay Laura Virginia Okay Laura Ready Okay Have you ever Riding a How do you say Patineta Skateboarding Skateboarding How do Have you ever Riding a Skateboarding No I I have never Okay Laura Pregúntele a quien usted Quiero Laurita Oops Quiero ver La misma ¿A quién va A sentenciar Laura No hay a Laura A quien sentenciar En esta noche A ver A quién elige Laurita Okay Déjame ver Las caritas Isac Isac Alive Vaya 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 Isac Adonai Estás solicitado Por eso Quería ver si estaba Despierto Dice La pregunta I have you Ate Have you ever Okay I have you ever Have you ever Have you ever Sí Solo have you ever Have you ever Have you ever Ate Jalapeños Ah Have you ever Ate 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 Excelente Okay Thank you Bueno Muy bonita La dinámica Pero tenemos Que avanzar Bueno Acá You are going To write A someone That you haven't Seen For a long Time Por ejemplo I know That in the Majority Of case Always We have Someone That we Haven't Seen For many Times For example I have I haven't Seen For a long time to my best friends because she is in friends and I miss her a lot la extraño, se me fue incluyen three things incluyen three things that you have done since for the last soft and person ay Dios mío, yo no, yo he hecho muchas cosas después de que ya no la había ella, and then exchange the letters with a partner and write a response to it, pero eso es como, ¿verdad? y si es un poquito largo, solo vamos a leerlo por ejemplo, ay si es que se entiende porque está como understanding Dear Hector Dear Hector, ¿qué dice? Ay no, 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 no veo niños Have you been Have you been We last stopped each other at our night school at graduation, right what have you done since then o sea, desde que se graduaron I started college three years ago and I really like me I really like my classes so far I haven't conectado soccer team for caí con el micrófonito si me ayuda muy bien, bueno ahí traté más o menos de leerle porque está como no se entiende muy bien pero bueno, son las cosas por ejemplo since the last time that I saw my best friend I ¿qué he hecho? I start I saw three different course in my area of education empecé tres cursos diferentes en mi área después y se hay tantas cosas sin ella pero bueno vamos a dejar ese capítulo triste y take care taking the rich aquí si necesito que me ayuden a leer levanté manito buzo ahí con su manito eso los que tengan así téngala porque si no después ya no es que no hablan yo quisiera todos que hablaran pero no hablan ya vi quienes son los que hablan y los que no mire llegamos al final de la clase y nunca hablaron me apagaban la cámara no vi solo veía el nombre nunca se presentaron nunca me dijeron hola teacher y en cambio aquellos niños que son bien extrovertidos como la teacher yo era de esos alumnos que toda la vida los profesores me recordaban por algo por perica pero me recordaban entonces uno debe darse a conocer así que es un consejo vea teacher porque yo soy bien tímida bueno si usted es tímida pues lo siento porque no aprende el inglés no lo practica no sé cómo no sé ni siquiera cómo es que leen vea porque nunca quisieron ok vamos a ver the first one necesito que alguien me lea solo lo que voy a decir the title esas letras y solo estas estas dos cositas vamos a ver Miriam léame el title and this one solo estas dos cositas Miriam darle ok talking the right look of the picture and and sleep the interview then write the name of the sport next to each picture each picture thank you honey baje la mano hija voy entonces de abajo hacia arriba voy con elisabeth de riqueta solo es por word es por favor magazine resumy spoke with jenny adams tom baker and ray lee about risky sports thank you baje la mano por eso catherine jasmine solo esta parte and clearing is a dangerous sport jenny what do you enjoy about it and how you ever had an accident ok thank you baje manito voy con isaac jenny o sea isaac valer jenny no i never been or maybe i have been lucky sometimes the wind can be too strong once my glides turn it outside then i almost crash it but i part should always use in time parachute 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 okay away just in time actually i always feel that handling is very very safe and it is amazing to be able to fly like a deer okay thank you continue orquídea yes tom you have been mountain climbing for years now what are some of the dangers you have experienced thank you tom abimael abimael tom abimael okay 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 when you are on a mountain the conditions are hard on the human body there is in luego esta parte Annie está muy muy cerca pero se lo voy a acercar está muy cerca o está muy lejos muy cerca entonces al revés es lo contrario ahí está ahí está ahí está there is thing and you get tired I live through storm and weather, root-like, challenge, and I like overcoming danger, that is why I do it. That is why I do it. Okay, Gabriel, Gabriel, please, solo aca, Raid. Raid, have you ever experienced any danger, wireless skewer, diving? Diving, excellent, thank you. Y Joao termina. Okay. Luckily, I haven't, luckily, I haven't, but people can get the bands if they come out too quickly from the underwater, deep underwater, bubbles fall in the blood. The bands can't be serious and can't even cause death, but the condition is rare, diving is not really that dangerous, and the great thing is that, is that let's explore another world. Thank you, thank you, thank you, muy bien, a ver, read the interview and then completed the charge, for example, explore what they enjoy and the dangers, okay, como usted ya notó y vimos, uy, espérame, en cuáles dice que son dangers, de lo que hemos, ajá, Jenny, muy bien, qué sería, sport, ajá, sport qué, no, pero el sport, de qué es de Jenny, de qué sport habla Jenny, sport, high climbing, high climbing, very good, and it's the danger, porque what they enjoy es lo que disfruta, what they enjoy, en la lectura, ¿qué dice? How do you ever realize that high climbing is very safe, it is amazing to be able to fly fly like a bear, ajá, sí, can they fly like a bear, es lo que ellos dicen, ajá, ok, what about Tom, what about Tom, Johnny, loca, si era eso, vea, ¿por qué no te hinchas de buenas? No, Dios, cuáles, solo de verdad, parachute, imagínense, no funciona el parachute, ah, ya me quedaron mudos, otra vez, Tom, what about Tom, monte climbing, monte climbing, ajá, y qué pasa con el monte climbing spur, our heart on the human body, mhm, entonces, the iris is thin, ajá, and you get tired, ajá, excellent, and what about rape, 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 scuba diving, scuba diving, ajá, y qué dices sobre scuba diving, ¿qué es scuba diving, para empezar? Sería como submarino, submarinismo de tiring, buceo, 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 como buceo, caballo, ajá, y qué es lo que, what they enjoy, qué es lo que yo disfruto, ah, lo chivo de ir viendo debajo del mar, si es que te dicen, no, according to the reader, he said, that lets you explore another world, yes, and what the dangers, dangerous, dangerous, come up too quickly from deep underwater, ahá, deep under the water, the bubble forming the blue, the condition, because it even can cause doubt, the bends can be serious, mm-hmm, and can even cause deeps, excellent, very good, ahí tenemos, verdad, would you like to try any of this sport, why and why not, ninguno de esos niños, no one of this sport, why not, because, because I don't have, no, I, I, no, no sé, no sé, siento que, no va conmigo eso, I mean, I'm, I'm not identifying with any kind of this sport, o sea, because it's extreme sport, taking the rich, o sea, es como que, no, no pongo en riesgo nada, yo, yo no riesgo nada, niños, así que. Mejor una cosita de café, dicho. Sí, cabal, mejor una cosita, pero otra cosa. No, 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 esa clase de sport is taking the rich, solo escuchar, vea, taking the rich, forget it, vea, no, 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 así que no, ajá. Pero, what about you? Ustedes son los que importan. Would you like to try it? ¿Le gustaría intentar eso, niños? I'd like to try it. I would like to... Esqueue. Esqueue a driving. Ajá. Imagínense si no le funciona esa cosa del oxígeno. Lo intentamos. No, yo que ni nadar puedo, ay, no, ya me ahogué. Ok, no, niños, puedo en profundidades. Ok, no, 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 no. Ok, what about number three? What is number three for you? Number three? Number one is esquiva diving. Number two is? Number two is? The mountain. The mountain. And number three? Skiva diving. Skiva diving. No, number three? Number two and number three. What is it? The number two is mountain climbing. Skiva diving. Uh-huh. Eh? The one is hang gliding. Hang gliding. Okay. Entonces? ¿Les gustaría? No. Have you ever? The third. Yeah. No. Yes, I like. No. Ok. Well, for you, you try it. Qué bonito. Le gusta arriesgar a ustedes. No, la teacher no piense. Un poquito de emoción, teacher. No, no, no. Snorca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Así. No, no, no. La teacher no toma nada. No asume riesgos, la teacher. Mi challenge. Ah, no, no. Mejor estudio. Mejor estudio. Mejor aprenda otro idioma. Pero creo que... Una bicicleteada. Tampoco, no. Ni siquiera... Bueno, ni a bicicleta llevo, imagínense. Ni nadar. Ni nadar puedo tampoco. I can't swim. Ay, no. La teacher. Bueno. Ok, guys. What do you understand about this one? All of this one? Todos estos temas. What do you learn about this one? O sea, que aprendió de todo el curso. Every single topic. Ay, no inventes teacher. No me acuerdo de todos los temas que vimos. Ay, yo no sé cómo va a hacer. Pero me tiene que dar una feedback. Jessy, Vanessa, Chelas. Los tiempos. Ay, no le escucho. Se le corta. Los tiempos aprendimos. Eso. Tiempos. ¿Cuál es tiempo? Desayuno, almuerzo y cena. No, ¿verdad? Sí. Ah, Parsifal. Sí. Excelente. ¿Cuál es? Pues sí, porque tiempos. No sé qué tiempo se refiere. Sí, de comida. Ok. Mil times. Ok. No, ¿verdad? No. Ok. Present. Bainsport. Porque está primero el Bainsport, que es el del Bainsport, de la forma más de lo perro. Y luego vamos a transformar. Quantifier. Quantifier. Ajá. ¿Qué más? Repositions. Repositions. ¿Qué más? Description. Description. Apartment. Description. Apartment. 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 Apartment body. Apartment body. Describing. Describing appearance. Physical appearance. Excelente. Pues sí saben. Sí saben. Ajá. There is and there are. There is and there are. Gracias. Allá cuando iniciamos, ¿verdad? The past of B. The past of B. Ajá. Muy bien. Excelente. Allá cuando iniciamos. Y usted ya ni se acuerda cuando iniciamos. Ya ni se acuerda. Ya se le borró el cassette hasta esta altura de la vida. Decían. No. Usted es la única que se acuerda porque yo no me acuerdo. Ajá. ¿Qué más? Pero por eso le dije. Tenga un cuaderno. Un diccionario. The past of B. The past of B. In October 5. Ajá. Excelente. Mire casi. It is my. Ah, sí. Sí, ahí lo tiene. Mira, pues sí le vamos a poner 10. Usted se va a llevar al primer lugar. Oiga, hijo. Excelente. Very good. Sí, de eso se trataba. Que tuvieran su diccionario. Yo, miren, always you have to take notes. Yo no sé cómo es que hay gente que dice, voy a clases y no notan nada. Y es como que, bueno, pues tienen un gran cerebro para grabar toda la clase. Yo no tengo que anotar. Ajá. Entonces, thank you for your time. Thank you for never give up. Por no rendirse, ¿verdad? Algunos me dejaron. Bueno, algunos no sé qué pasó. Pero gracias por su tiempo, chicos. La verdad que si usted practica. If you practice. I mean, you are created in your minds and you need to improve it. O sea, crea en su mente eso de mejorar, ¿verdad? Improving. Y la práctica. La práctica, la práctica. La práctica hacia el maestro. Y si usted practica, pues créame que no le va a ir mal en la vida. Y si estudia, obviamente, ¿verdad? Que no solo se trata de venir aquí a decir, ah, no, ya, ya se me quedó todo. No, tiene que estudiar. Espero que hayan terminado la plataforma, que era su práctica, en la cual yo les dije que no iba a intervenir. Porque esa, pues, ya es su práctica, su forma de aplicar su conocimiento, ¿verdad? Así que, chicos, más que agradecida. It was a pleasure to meet you, be here with you. Thank you for every single emotion. Algunas veces veníamos como así serios porque teníamos que retomar muchos temas, ¿verdad? Algunas veces hablaba tanto, pero era porque teníamos que retomar muchos temas, muchas cosas, mucho conocimiento. Y algunas clases fueron como que interactivas, pero menos porque cuando estamos hablando gramática, pues yo necesito que usted se concentre, ¿verdad? Así que, gracias. De verdad, thank you to you for your time. Así que les invito, I encourage, and I invite you to continue studying. Inscríbase, esto no ha terminado, ¿verdad? Esto es un, vamos a continuar, ¿verdad? Así que, thank you for your time, guys. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Okay, thank you to you. Thank you, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Bye, bye, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, see you later. Good night, teacher. Good night, see you later. Gracias.